En el mando técnico tenemos a Kremlin, Alex Guajardo y Dragón de Oriente II. Paco Pacorro nos manda la primera, primera caída. ¡Fuera, Pocos Polos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Fuera! 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 ¡Cállate, por favor! ¡Fuera! 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 ¡Dinos que siguen, señores! ¡Técnicos! 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 ¡Arriba Zacatecas! ¡Arriba Zacatecas! ¡Sí, sí! ¡Gremli! ¡Gremli! ¡Solo así pueden! ¡Montoneros! 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 ¡No pueden! ¡Que les hago así! ¡Que les hago así! ¡Dragón! ¡Dragón! Le digo que los bros le van a la América. ¡Qué asco! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Arriba los técnicos! ¡Arriba Jesús María! ¡Ya se rindió! ¡Alto uno! ¡Montoneros! 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 ¡Ganadores de la primera caída! ¡Montoneros! 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 ¡Montoneros!